¿Dónde está cua, 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 cua? ¿Dónde está ti, 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 ti? Hola, no me digas que le compraste una bicicleta a ese estafador No, se la ha robado ¿Se la ha robado? Sí Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vegetta? Muy bien, ¡oh, tío, es un lobo! ¿Cockity? Me acaban de robar la bici, pues yo le robo al lobo Quédate con la bici Cada uno que se lleve lo que quiera Perfecto Vegetta roba bici ¿Roban bici a Vegetta? Vegetta roba algo Y la vida sigue Es el karma Nada Es un afluyente de karma Por eso se llama karmaland Si no se llamaría, no karmaland Pero claro, así es el karmaland Y la vida sigue Que se lleve lo que quiera Empezamos